Continuamos en el Observador TV y es momento de recibir a Ricardo Zenglin, él es CEO de CPA Innovation, una unidad de CPA Ferrer que viene trabajando muy fuertemente en temas de innovación con algunos enfoques bien novedosos, por ejemplo con un ciclo de charlas bien distintas a las que están acostumbrados el mundo empresarial. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Contame qué es CPA Innovation. Bueno, CPA Innovation es una unidad, no es una unidad de CPA Ferrer, sino que es una empresa diferente dentro de la marca Ferrer que está enfocada exclusivamente a la tecnología y a la innovación. Es una empresa que ya existía, que se incorpora a cambio de nombre en enero del 2013 y pasa a tener como socio a CPA Ferrer dentro de la empresa. Lo que busca es complementar las habilidades que ya tenía CPA Ferrer en el mundo de los negocios con la parte de tecnología, que era un área en la que tenían ya alguna incursión, habían hecho en temas de testing e implantación de ERP, pero no tenían una empresa específicamente dedicada a temas de tecnología y a eso nos dedicamos, innovación y tecnología. ¿Ya hay experiencias similares en nuestro país en este tema o no? Están siendo un poco pioneros. Que yo conozca de empresas de consultoría que pongan un énfasis tan grande en temas de tecnología creando una empresa diferente, exclusiva para este tipo de temas. Hay algunas consultoras internacionales que lo tienen, pero nosotros somos como la más fuerte dentro de las empresas de consultoría que tiene este perfil. ¿Cómo surge un poco el mundo de la tecnología y la realidad los fue llevando a esto? Claro, el tema es que CPA trabaja bastante en consultoría con sus clientes y muchas veces la reingeniería de procesos o los cambios que se sugieren para optimizar las empresas traen aparejados temas tecnológicos y que antes los hacían otras empresas o los socios de CPA que hoy muchos los siguen haciendo socios de CPA, pero la idea era tener ese conocimiento de la parte tecnológica para poder ir un poco más allá y tener un asesoramiento integral a los clientes en todos los aspectos. Darles nuevas herramientas en esta área. Contame un poco de las charlas, ¿cómo surge la idea de estas charlas? Bueno, las charlas surgen dentro de... nosotros tenemos una práctica dentro de lo que es CPA Innovation que es justamente innovación y lo que buscamos es... nosotros trabajamos con las organizaciones, ya estamos trabajando en el sector público y en el sector privado acá en Uruguay de forma recurrente con organizaciones grandes, en el sector financiero, salud, sector público y lo que buscamos es que la innovación sea parte de las actividades normales de la organización y no... cuando uno dice innovación generalmente piensa en alguien investigando para sacar algo medio loco y que va a inventar... no se trata de inventar nada nuevo, nada no existente, se trata de ver cómo se consigue que el usuario, el cliente, a quien va destinado el servicio o lo que estamos tratando, lo perciba como algo nuevo, como algo nuevo y mejor. Que es un poco diferente de la creatividad también, que mucha gente también habla de innovación y creatividad como lo mismo. La creatividad es una habilidad que todos tenemos, pero si no se aplica, si no termina en algo concreto, en algo implementado, en algo que tenga un resultado, no es una innovación, somos creativos, tenemos ideas, pero no terminan en una implementación. Nosotros lo que buscamos justamente es eso. Bajar a tierra. Bajar a tierra, tener un proceso por el cual las organizaciones generen ideas que muchas veces también se piensa que las ideas vienen de afuera, las mejores ideas vienen de adentro de la organización, de la gente que sabe en el día a día cómo se trabaja, cómo se podría hacer algo mejor, cómo se podría cambiar algo. Entonces, son ellos los que más saben y no son cualquiera, son la gente que realmente está dispuesta a trabajar para que se consiga un cambio. No cualquier persona sirve para estar dentro de un grupo de innovación, dentro de una empresa, porque si uno tiene la motivación o no quiere, la camiseta puesta, no. La creatividad es algo que se entrena, como cualquier habilidad, también no es cierto que hay unos que somos creativos y otros que no somos creativos. Todos podemos entrenar la capacidad de ser creativos. Algunos nacemos o nacen, nosotros, yo no en particular, pero hay un 2% de la población que nace con ese don, pero en Uruguay es el mismo 2% en todas partes del mundo. Entonces, no es algo que sea común, sino que se entrena y es algo que nosotros también trabajamos en entrenar a la gente en que tenga esas habilidades de creatividad y que después se lleve a la práctica como una innovación, como algo concreto que se implementa. Eso significa que toda la organización esté alineada en que esas ideas terminen en algún implementado, porque si no termina en una lista de ideas que nunca pasa nada con eso. Bien, así que surgen estas charlas. La primera la dio Tancredi. La primera la dio Tancredi. En estas charlas lo que buscamos es traer gente que hable de temas muy diversos y diferentes a lo que se tratan en el mundo de los negocios normalmente. Y justamente lo que buscamos es despertar esas habilidades, despertar la chispita de mirá cómo se tratan los temas en la astronomía y cómo prevén eventos que pueden ocurrir dentro de millones de años y sin embargo ya están pensando en la forma de solucionarlo. Bueno, en los negocios puede pasar algo igual, puede haber eventos imprevistos. Entonces traemos una serie de panelistas que en este primer evento fueron... ¿Cómo fue esa experiencia con Tancredi? Fue muy buena, la verdad que fue muy buena porque es algo muy diferente a lo que... Vinieron muchos empresarios, gente del sector público también de Uruguay. Y la verdad que fue una experiencia muy diferente porque no se esperaban ni la charla, ni tampoco el entorno, lo hacemos bastante distendido. Había música, luces... Estábamos viendo imágenes y un ambiente bien distendido, capaz que bien distinto a lo que se han acostumbrado, ¿no? A esa cosa más protocolar. Y más Ferrer que es un bufete de abogados y se vea la gente, es otro tipo de charlas, bueno, esto es algo bastante diferente a lo que se acostumbra. Se vienen más. Se vienen más, se vienen cuatro más, una por cada supuesta habilidad que tiene una persona innovadora y lo que buscamos es relacionar esa charla con alguna habilidad para después traer los panelistas que lo bajen al mundo de los negocios. Decía que en esta primera charla los panelistas fueron Nicolás Jodal y Francisco Rabeca, que bueno, esos son empresarios uruguayos exitosos y que bueno, hablaron un poco de su experiencia en relación a esto. ¿Qué se viene además de este ciclo de charlas para CPA Innovation? Nosotros ya estamos trabajando bastante con organizaciones de forma permanente, estamos haciendo, aparte de charlas puntuales, estamos haciendo trabajos recurrentes que se llaman hot teams, que son talleres de innovación, que son por tiempo prolongado, seis meses, un año y lo que se busca es generar cantidad de ideas al principio, ninguna idea es mala, eso es la primer premisa, cantidad de ideas, cantidad, cantidad, que luego se van filtrando por ciertos criterios que la organización establece y se llega a una lista reducida de ideas que son las que son más adecuadas para resolver un desafío puntual que la empresa se plantea y sobre esas ideas se trabaja en pruebas de concepto, en tratar de implementarlas, a ver cuáles de ellas son las que resultan. Una cosa que hay que saber es que hay que estar preparado para fracasar en este tema de la innovación porque uno está probando cosas, es difícil de asumir, pero las organizaciones ya lo están asumiendo porque no importa, saben que por más que fracase en algunas ideas con que una sola de esas tenga éxito o un par de esas tenga éxito, vale la pena todo el esfuerzo y además independientemente del esfuerzo de lo que se consiga con la idea que se implementa, genera un ambiente en la organización en la que todo el mundo se siente participativo y en esas reuniones se trae gente de fuera, de otras áreas, de otros negocios que presentan soluciones que de repente a una empresa le presenta un problema que cree que es algo nuevo, que no tiene solución y en otro tipo de industria ya está solucionado hace mucho tiempo, de otra forma y no se ve y esas combinaciones son interesantes. Interesantes, y no trabajan solo con el sector privado, perdón. No, trabajamos con el sector público y con el sector privado. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Las diferencias son los tiempos, el sector público tiene mucha más capacidad de implementar cosas a corto tiempo, el sector privado, perdón, y con tiempos concretos, mientras que el sector público para implementar una idea, si tiene que conseguir un proveedor tiene que llamar a una licitación, por ejemplo. No son tan fáciles los tiempos en el sector público, pero sí los temas del cambio de la gente, porque para innovar significa cambiar y hay que cambiar a la gente, primero la forma de pensar de la gente para que la organización cambie. ¿Eso es lo que cuesta más? Eso es lo que cuesta más, nos cuesta más a todos, o sea, es el salir un poco de la forma en la que pensamos todo el tiempo y pensar un poco diferente. Claro, no se puede innovar y no se puede hacer nada si no está convencido. Claro, si no estás puesto a arriesgar un poquito, a hacer un poquito de esfuerzo, a pensar que esto va a ir bien, a ponerle ganas a las cosas, no va a salir. Muy bien, para todos aquellos que se quieran informar sobre las charlas, que quieren estar al tanto en la página web. En la página web de CPA Innovation o pueden escribir a contacto arroba cpainnovation.com y ahí también les informamos. Buenísimo, muchas gracias por haber estado en el Observador TV y éxitos con las charlas. Gracias. Muy bien, nosotros continuamos en el Observador TV, ya viene Patricia Madera a actualizar las noticias, además, como todos los viernes, nuestra columna de redes sociales con Sebastián Aushan. ¡Avenimos!